El Wilfried El Wilfried volvió El camina despuesito que las prisas no son buenas En su brazo doradita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan El también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negro se entre las piernas Hay que ver que putería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta Soldadito marinero conociste una sirena Soldadito marinero conociste una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta ¡Eso! Después de un invierno malo una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!